Bien, Rocío, es el turno entonces, el último candidato de la tarde, ese candidato César Acuña, que ya se encuentra en el estrado principal del partido Alianza para el Progreso, para poder dar detalles con respecto a las medidas que él tomaría en el caso de asumir el cargo de presidente de la República, de resultar ganador en los comicios del 10 de abril, para luchar contra la corrupción. Este es el motivo por el cual se le ha citado en la realización de esta sexta conferencia anticorrupción internacional, organizada por la Contraloría General de la República. Vemos al candidato que ya se encuentra justamente en el podio, listo, y se le ha brindado 15 minutos al igual que sus antecedores para que pueda brindar detalle con respecto a las principales medidas que él asumiría. De allí se le está explicando que una vez que finalice su exposición, responderá a las preguntas de los panelistas, tres de ellos que se encuentran también en el estado. Vamos a escucharlo. A todas y a todos presentes. Primero, permítame saludarlo al saludo especial, al señor Contralor. Y voy a pedirle disculpas en el caso que no me exprese bien, porque no he tenido coche. Y voy a tratar de hablarles de tal manera que en el lenguaje nativo de César Acuña. Agradecerle al señor Contralor por dar esta gran oportunidad. Oportunidad que tenemos todos, todos los candidatos presidenciales de hacer las propuestas de un problema que afecta a los peruanos, el problema de la corrupción. Bueno, nosotros estamos convencidos, convencidos que la lucha contra la corrupción es tarea de todos. Tarea de todos. El Estado, la sociedad civil y el empresariado. El Estado, el Estado, el Estado porque da servicios. El Estado da servicios de salud, servicios de educación, da la seguridad a los peruanos. Y la sociedad civil es que capta los servicios. Entonces, ahí está la sociedad civil que tiene que participar como vigilante. Tiene que haber una participación ciudadana a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Participación para el tema de la corrupción. Y el empresario peruano que también son los proveedores del servicio. Así que, la corrupción, tarea de todos. Como está el Estado y como está la sociedad civil, y estamos los empresarios, tiene que haber alguien que lo lidere. Tiene que haber alguien que dé políticas, políticas contra el flagelo, contra la enfermedad de los peruanos, la corrupción. En nuestro gobierno, quien va a liderar, quien va a dar políticas contra la corrupción, quien va a liderar es el presidente de la república. Tiene que ser el presidente quien da la cara para dar solución a este problema. No tiene por qué esconderse. Tiene que dar la cara, porque es problema de los peruanos, y quien debe encararse es el presidente de la república. Por eso que tiene que ver un presidente con liderazgo. Tiene que ver un presidente con autoridad. Tiene que ver un presidente que no viva de la política, que viva de su trabajo. Y tiene que ver un presidente, un presidente que no sea comprometido con nadie. Un presidente que su único compromiso tiene que ser los peruanos. Tiene que ser los peruanos. Porque por algo el presidente personifica a los peruanos. Por eso que nosotros, a partir del 28 de julio, vamos a tomar medidas urgentes. Medidas urgentes, medidas inmediatas. Y creo que los peruanos están esperando que en nuestro gobierno, la muerte civil. Ningún funcionario público, setenciado por corrupto, ninguno puede seguir en el sistema público. De sistema público. En cualquier nivel. No se va a ocurrir que de repente un funcionario público corrupto mañana congresista. No se va a ocurrir que de repente mañana un funcionario público mañana presidente del Perú. Eso no. Y nunca más tendrán oportunidad para trabajar en el sector público. Y algo que el pueblo sigue, mejor dicho, los que caminamos en la calle escuchamos. ¿Por qué prescriben los delitos? ¿Por qué año de año no se le castiga al corrupto? ¿Dónde está el Poder Judicial? ¿Dónde están los fiscales? Entonces, nosotros proponemos que un delito no prescriba. Que quien ha cometido un delito tiene que ser sancionado. Los jóvenes y los adultos tienen que ver que acá se castiga la corrupción. No tiene que ver mal ejemplo. Que roba, no pasa nada. Delinque, no pasa nada. Eso tiene que terminarse en el gobierno de Alianza para el Progreso. Otra propuesta nuestra. Tiene que haber un concurso público para funcionarios y directores de la OCI. Por si acaso, una de las instituciones más criticadas en donde se dice que hay corrupción y debe haber corrupción no puede haber funcionarios de confianza en el gobierno no pueden ser jueces y parte esos cargos tienen que ser por concurso público a los mejores ciudadanos con valores valores de la honestidad y la transparencia entonces estos funcionarios de la OCI tienen que ser por concurso público los mejores claro, bien remunerados y cuando digo bien remunerados es que el gobierno tiene que invertir en funcionarios públicos para que cuiden los recursos de los peruanos si el Estado no invierte para cuidar los recursos de los peruanos seguiremos lamentándonos en nuestro gobierno no habrá indultos para los corruptos y no habrá indultos para los narcotraficantes se acabó los indultos y se acabó el todopoderoso del presidente que indulta a cualquiera al presidente no lo ha nombrado para que indulte para eso está la justicia para eso está el Poder Judicial que cumpla su posición porque el presidente no es juez el presidente no es juez entonces en nuestro gobierno no hay indultos no hay que que por recomendación llegan al presidente las recomendaciones y hay que indultarlo se acabó el presidente juez no hay indultos otra propuesta nuestra y ahora que hablamos que queremos desterrar la corrupción en nuestro gobierno vamos a crear el centro nacional de información de la gestión pública tiene que haber un centro nacional de información de la gestión pública los peruanos tienen que saber cómo es la gestión del alcalde del último lugar de Puno la ciudadanía tiene que saber cómo está la función del presidente regional de la libertad tiene que saber cómo hace su gestión el ministro de educación el ministro de salud el ministro del interior transparencia total transparencia total todos debemos estar informados de todo nada tenemos que esconder y ningún funcionario público puede dejar puede esconder su actividad el pueblo peruano está buscando cosas nuevas transparencia y honestidad otra propuesta tiene tiene tenemos que tenemos que erradicar la impunidad es la participación entonces que viene desarrollando el candidato César Acuña en la realización de este congreso anticorrupción internacional ha mencionado alguna de las propuestas por ejemplo la posibilidad de que el presidente de la república ya no sea la persona encargada de otorgar indultos por ejemplo a personas que han sido sentenciadas acusadas por corrupción o por otorgar algún tipo de favorecimiento con respecto a casos ligados al narcotráfico de la república